Estamos en el tiempo en el que el ser humano vive sin razón de ser Solo una palabra, un caso puede reensober Pero pega una patada y tira todo Se cree ya muy listo por su modo de ser Un hombre sin historia, ni tiempo, ni memoria Puede reaccionar así Pero no se da cuenta, su personalidad en venta está El hombre suburbano sigue su rutina Sin darse cuenta que su vida terminará El hombre suburbano sigue su rutina Sin darse cuenta que su vida terminará El hombre suburbano sigue su rutina El hombre suburbano sigue su rutina